¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les mostraré outfits multicolor. Por favor, acompáñenme hasta el final. Las prendas multicolor pueden traer más de cinco colores diferentes y los que comúnmente se suelen apreciar son el rosa, turquesa, púrpura, naranja, celeste y verde. Los colores de las prendas pueden variar según el tono ya que algunas de estas prendas se pueden apreciar en colores intensos y otras en tonos pasteles. Las prendas multicolor se pueden combinar con cualquier color como por ejemplo el marrón, beige, azul, blanco y negro. En la actualidad pueden encontrar cualquier tipo y diseño de prendas multicolor para todas las ocasiones. Puede variar el tipo de estampado en cada prenda como el de lunares, rayas, cuadros, flores y frutas en multicolor. ¡Suscríbete al canal! Espero que estas ideas de outfits con prendas multicolor les hayan gustado. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Chao!